Y lo habíamos prometido, estamos con el espacio de telecomunicaciones y en este caso haciendo referencia a una legislación que afecta al uso de los drones. Para hablarnos al respecto está Pablo Solivellas, acompañándonos. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué el abordaje de este tema y cuál es la relevancia que tiene la legislación en torno de los drones? Bueno, a ver, digamos, en primer lugar, uno por ahí habla de drones y qué sé yo, digamos, como para que se entienda un poquito. Nosotros cuando hablamos de drones hacemos referencia o estamos acostumbrados a ver un bichito que tiene cuatro hélices. Pero bueno, en realidad, digamos, hay un montón, es una amplia gama, va de juguetitos muy chiquititos. Hasta drones que son de uso militar, digamos, ¿está bien? Hoy es muy común que los niños o los adolescentes se los pidan a los padres. Claro, por eso digo, digamos, eso es lo que motiva a la aparición de esta legislación. En primer lugar, uno de los problemas tiene que ver con la vulnerabilidad, digamos, de la privacidad de las personas. Y el otro con la invasión del espacio aéreo. Entonces, en este sentido, Argentina, en el 2015, para dar respuesta a este problema, este, digamos, publica o, sí, publica dos normativas. Una, este, por la Dirección Nacional de Protección de la Privacidad de las Personas. Y la otra por la Administración Nacional de Aviación Civil, también conocida como ANAC. Bien. En primer lugar, la primera, en resumen, digamos, lo que intenta decir es que todas aquellas fotografías o videos que se realicen a un tercero, tienen que tener autorización de ese tercero si van a ser publicadas. En el caso de la invasión del espacio aéreo, la ANAC lo que nos dice es que ellos clasifican esta amplia gama que hay en los drones en tres categorías. Por su peso y tamaño. Bien. Por su peso nos dice que todos aquellos drones que van desde los 0 a los 10 kilos son pequeños, de uso hogareño, digamos, o de uso recreativo. Los medianos, que van entre los 10 y los 150 kilos, y ya los de gran tamaño, de 150 kilos en adelante. Todo lo que sean los medianos y los grandes, digamos, la ANAC lo que nos dice es que si los queremos volar, ¿está bien? Este tiene que ser en condiciones temporales óptimas, o sea, que no haya viento, que no haya lluvia. Aquel que lo va a volar, porque la norma también nos dice que tiene que ser volado y controlado por una persona, un piloto, un piloto remoto. ¿Bien? Ese piloto tiene que gestionar una autorización ante la ANAC como si fuera muy, es muy similar a un piloto de un avión convencional. Este, también nos dice que no podemos volar por zonas pobladas, y si lo tenemos que hacer por algún motivo, tenemos que gestionar una autorización ante la misma ANAC. Se me ocurre que puede ser usado también para espionaje. Puede ser usado para espionaje, de hecho... En esto de que haces referencia, ¿no? A la violación de la privacidad y del espacio aéreo. Exacto, exacto, exacto. Por eso es que está esta necesidad, digamos, de que aparezca, claro, la legislación, ¿bien? Este, viene de una movida internacional, no es que se nos ocurra a nosotros acá en Argentina. Hoy por hoy en Argentina, digamos, como para cerrar el tema de la legislación, este, en el tema de, bueno, ¿qué ocurre si violó la legislación, bien? Hoy por hoy, digamos, está penalizado a nivel civil y administrativo, más que nada. ¿Qué significa esto? Digamos, una multa económica, ¿bien? O una prohibición. Yo tengo licencia, volé por donde no debía, me quitan la licencia, ¿está bien? Pero, digamos, esto ya, y viene ocurriendo a nivel internacional, por eso Argentina adhiere, como una normativa que intenta reglar o reglamentar una cuestión muy tecnológica, la tecnología avanza tan rápido que es necesario que la normativa, de alguna manera, se vaya adaptando. No es posible generar una normativa amplia, digamos, porque esto avanza muchísimo, ¿está bien? Entonces, esto no quita que en algún momento pueda haber algún tipo de penalización civil. Bien, hay que ir tomando los recaudos a medida que esto va avanzando. Pablo, muchísimas gracias. Muy completo el informe. Por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Cés.